Por tercera ocasión el Centro Universitario de Los Altos realizó un foro político, esta vez los protagonistas fueron los aspirantes por la Diputación Federal. La dinámica fue similar a la de los foros anteriores. La abstinencia a las preguntas abiertas fue un hecho, situación que ha molestado a los estudiantes universitarios que acudieron al evento. La temática para conocer las propuestas de los aspirantes a la máxima tribuna del país fue la seguridad pública, el deporte, la educación y la cultura y el tema del empleo. El asunto de salud pública no se abordó durante el foro. Ramiro Jaime Mercado, representante del Partido Humanista. Elías Octavio Iñiguez del Partido Acción Nacional. Francisco Javier Sánchez Jauregui del Encuentro Social. Oscar Eduardo Ramírez González con Morena. Sandra García Moreno con el Partido de la Revolución Democrática. Conchita Franco con el Partido Revolucionario Institucional. Y Arcelia Pérez con el Partido del Movimiento Ciudadano. Fueron los actores principales en el escenario del foro Coaltos. Desde el Congreso promoveré que vuelva el tema del civismo y de los valores en las escuelas. No solo en las familias se fomentan los valores. Desde el Congreso debemos formatarnos para la ayuda de todos. Generaremos o gestionaremos obras para tener más secundarias. Solo tenemos cuatro públicas. Y Tepatitlán. Tenemos que llegar al tejido social y reconstruir. La estrategia de seguridad tiene que dar un huelgo total y voltear a ver a las familias sin necesidades. ¿De dónde salen los delincuentes? Salen de las familias, de las familias desintegradas, de las familias desincorporadas. Vale la pena que hoy el 20% que se está apostando a temas de tejido social de un huelgo y se incremente y le apostemos a reconstruir los tejidos sociales. Los 8 contrincantes expresaron sus propuestas a los cerca de 400 asistentes en el Auditorio Rodolfo Camarena Baez la mañana del martes 26 de mayo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.